Hola youtuberos soy Max107D, y hoy les traigo un nuevo video de como hacer un white paper intermedio con Adobe Photoshop CS5. Con intermedio quiero decir que no es tan básico ni tan avanzado. Luego comencemos, primero abrimos el Photoshop CS5. Luego tenemos que darle clic a archivo, luego le damos clic en donde dice nuevo. Aquí escogeremos una anchura de 1366 y una altura de 768, el fondo tiene que ser largo, luego de haber fijado todo como yo lo tengo, le daremos que. Tenemos que seleccionar esta imagen, yo la dejare en la descripción del video junto con los demás materiales que usaremos para este white paper. Luego le damos a filtro. Luego le damos a la opción esterilizar, se nos abrirá otra barra más, en esta barra daremos clic en la opción difusión, le ponemos un modo normal y le damos ok. Luego presionamos alt, y le damos clic derecho a cualquier lugar, menos en donde está la imagen del hombre, tampoco en donde están las letras. Luego pasamos el pincel en cima de las letras. Bueno, ahora podemos hacer dos cosas, borrar la imagen del hombre para escribir nuestro nombre, o podemos escribir el nombre a el lado. Yo borraré la imagen del hombre, la callo, pon música mientras que borro todo. No, 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 no. You're an all-star, get your game on, go play, hey now, you're a rockstar, get the show on, get paid, and all that, when else is gone? Only shooting stars. Ahora elegiremos un tipo de letras Yo elegiré este tipo de letra llamado Make juice Yo escribiré negro Es el prefijo griego que significa muerte Ahora le aplicaré unos efectos Para eso le daré doble clic derecho a la capa del texto Y nos aparecerá algo que dice estilo de capa Ahí le pondremos estilo a el nombre Igual de como yo lo haré a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de haberlo hecho le daremos ok Bueno ahora le daremos unos retoques con los pinceles Estos pinceles también vienen en el paquete que dejaré en la descripción del vídeo Bueno, escogemos el que queramos Escogeré este, se ve re chingón XD Ahora lo pondré en esta parte Lo mismo haré con el otro pincel que escogeré Mientras que agosto estos procedimientos le diré a Milakayo que ponga música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!